Buenísimo porque la verdad que estamos en un proceso de recambio donde tenemos que estar muy atentos a las nuevas generaciones que tienen que incorporarse y desean incorporarse a los medios de comunicación un poquito más formales que lo que por ahí a veces conocemos que son redes sociales. Los carriles de la información van por distintas plataformas y una de las plataformas somos nosotros que existimos hace bastante tiempo que hoy ya no es solamente un medio específico sino que son multiplataformas que llevan información a las ciudades o en este caso a nosotros que nos dedicamos mucho a la región. ¿Cómo ves vos que ya venís desde el principio cuando todavía era la gráfica y demás a lo que es hoy en día? ¿Cómo ves esa evolución? El otro día me tocó ir a visitar un diario que hizo una expo y después de muchos años entré a Los Basillos. Yo me acuerdo que como estudiante había ido a ese lugar y decía ¡Wow! ¿Las oficinas? ¿Dónde está la redacción? Y era así una redacción chiquita y el resto se había utilizado para la expo. Y eso a mí me tocó de cerca porque sé que en aquellos tiempos con los profesores discutíamos eso de ¿para qué nos capacitamos? Y recuerdo una discusión con una profesora de redacción que yo le dije yo no me estoy preparando para trabajar en ninguno de los diarios locales, yo quiero hacer algo mío. Obviamente me valió varias repeticiones de la cursada esa que tenía porque fue una discusión bastante fuerte, pero en definitiva me parece que nosotros tenemos que prepararnos para adelante como seres individuales formados en distintas áreas para llevar adelante esa comunicación. Podés tener el éxito de ser una persona, dos, tres, cinco, diez, una redacción completa pero podés trascender las fronteras con muy buena información independientemente de la plataforma que se utilice. ¿Cómo ves esto de que los estudiantes puedan hacer su primera experiencia laboral una vez que terminás de cursar comparado con lo que fue tu experiencia propia? Yo lo veo como una gran oportunidad, una escuela-taller donde los chicos van a poder observar más de cerca lo que es el proceso de la información de otra manera, porque ellos también hoy como estudiantes pueden hacerlo en sus redes, en sus plataformas, el tema es cómo lo hacen sistemáticamente y además aprender el proceso, un proceso hoy va desde generarla hasta incluso poder venderla, porque vivimos de la información, vivimos de la comunicación, vivimos de la publicidad y eso creo que no va a dejar de existir, ojalá nunca. ¡Gracias!